Y continúa la tensión en San Telmo por esta amenaza de desalojo. Ariel Magirena nos cuenta. Adelante, Ariel. Bueno, y mientras están esperando a ver cuál va a ser la decisión que tome en este caso la policía, que está desde muy temprano, dos valleras de noche, cuando comenzaron a llegar los carros de asalto, las unidades de infantería y la amenaza del desalojo que tomó decisión, tomó cuerpo, en virtud de una decisión judicial. Y estamos con Javier Ayala, él es uno de los ocupantes de las 38 familias que ocupan este inmueble en la calle de Chacabuco al Mil. ¿Y qué es lo que están esperando ustedes? Lo que estamos esperando es tratar de un diálogo para dar una solución a 38 familias con 25 chicos aproximadamente en todo el inmueble. Y queremos, no sé, estamos nosotros reclamando una vivienda digna también, no es que vivimos porque nos gusta, somos todos trabajadores donde podemos pagar un crédito también, donde le reclamamos al IBC, que nos dé la posibilidad de darnos un crédito donde nosotros podamos pagar. ¿Qué es lo que le están ofreciendo? En verdad nada, sabemos que los 1.800 que son mensuales nada más, y bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, como distintas cosas, siempre dicen que no hay plata para estas familias que tienen esta problemática. ¿Ustedes llegaron a algún tipo de diálogo? ¿Con quién hablaron? Nosotros tuvimos dos audiencias con la jueza María Nazar, donde se armó dos mesas de trabajo, una mesa de trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el IBC, la CECHI, bueno, distinto. Y bueno, eso, esperando una tercera audiencia donde no dieron el tiempo, y bueno, vinieron ahora para no darnos tiempo, sinceramente. ¿Cuánto hace que están ocupando la casa? Estamos viviendo acá hace 3 años, aproximadamente. Gracias, Javier. Bueno, esta es la situación que se puede ver. El contexto que da este conflicto es precisamente el que nos adelantaba Javier, el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires no tenga una política de viviendas, y que los fondos que son subejecutados por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, además solamente sirven para subsidiar esta porción de alquileres, que es por 6 meses y por 1.800 pesos. Esto es lo que piden las familias, que por lo menos le den la posibilidad de un alquiler o del acceso a un crédito para la vivienda. Bien, Javier, esperemos las soluciones para estas 38 familias, hay 25 chicos, decía, ojalá que la solución llegue rápidamente. Gracias.